Washington, los accionistas de la red social Twitter votaron a favor del acuerdo logrado tras la aceptación de la oferta presentada por el millonario Elon Musk para la adquisición de la compañía por 44 billones de dólares a 54 dólares con 20 centavos la acción. La votación se dio tres días después de que Musk enviara una nueva carta a la empresa buscando salirse de su compromiso de adquirirla, poniendo fin al proceso judicial que ya verse sobre el asunto. París. Ayer falleció a los 91 años de edad uno de los directores más icónicos del cine de los años 60, el franco suizo Jean-Luc Godard, quien se considera como influencia para directores posteriores de la talla de Tarantino y Scorsese. Tras su fallecimiento, el presidente francés Emmanuel Macron se refirió en Twitter al artista afirmando que en su país perdió un tesoro nacional. Washington. Ayer falleció a los 76 años de edad el abogado estadounidense Kenneth Winston-Star, quien adquirió fama en la década de los años 90 como abogado independiente, quien investigó y acusó al expresidente Bill Clinton en una serie de escándalos políticos y quien actuó también como miembro del equipo de defensa del expresidente Donald Trump en su primer proceso de pérdida de investidura. Washington, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha citado a testificar a más de 30 personas de la órbita del exmandatario Donald Trump, dando señales de que la Fiscalía hace más robusta su investigación sobre la toma del Capitolio ocurrida el 6 de enero de 2021. Belfast, el rey Carlos III de Inglaterra, visitó ayer el norte de Irlanda, siguiendo su tour por los territorios de Gran Bretaña en las ceremonias de luto por el fallecimiento de la reina Isabel II. Por su parte, el ataúd de la reina Isabel aterrizó en Londres en la tarde de ayer proveniente de Edimburgo, vuelo en el que fue acompañado por la princesa Ana y fue transportado al Palacio de Buckingham para las honras fúnebres que se le rendirán en Inglaterra antes de su entierro. Nairobi, tras unas elecciones presidenciales con fuerte controversia, ayer se posesionó finalmente William Ruto como presidente de Kenia. Ruto, ex vicepresidente de Juru Kenyatta, venció a su opositor Rayla Odinga con el 50.5% de los votos a su favor. Odinga demandó la elección por fraude, pero la Corte Suprema de Justicia le otorgó la victoria a Ruto declarando la transparencia de los comicios. Washington, los precios del consumidor en los Estados Unidos se incrementaron en un 8.3% en el año hasta agosto sin que se registrara el decrecimiento en la velocidad de la inflación que muchos economistas esperaban. Washington, economistas pronosticaron que la Reserva Federal de los Estados Unidos incrementará nuevamente la tasa de interés interbancaria la próxima semana, agregando que probablemente mantendrá el incremento de la tasa estable durante un periodo extendido una vez éste llegue a su pico, buscando así contener la creciente inflación. Moscú, el mandatario ruso Vladimir Putin, buscó tranquilizar los ánimos después de que nuevos enfrentamientos en la frontera entre Azerbaiyán y Armenia dejaran un saldo de por lo menos 49 soldados armenios muertos en los últimos días, generando temores sobre otra guerra abierta en la ex Unión Soviética. Kiev, el gobierno de Ucrania, informó que su objetivo es liberar la totalidad de su territorio de los ocupantes después de haber empujado a las fuerzas rusas en el nordeste del país en una rápida ofensiva, liberando a 150.000 personas del control ruso. Sin embargo, hizo llamados adicionales a Occidente a continuar proveyendo armas con las cuales respaldar ese avance. Por otra parte, funcionarios ucranianos denunciaron que toda la región de Kharkov se encuentra sin fluido eléctrico debido a golpes de artillería llevados a cabo como venganza por la retoma del territorio y por expulsar a las tropas rusas del azul. Washington, la cadena de café estadounidense Starbucks, anunció un nuevo plan con herramienta de pago de deudas estudiantiles y un programa de cuenta de ahorro para todos los empleados estadounidenses que no se conviertan en miembros de una organización sindical. Nueva York, la bolsa de Nueva York registró una fuerte baja durante la jornada de ayer. El Dow Jones cayó en un 3.94%, el Nasdaq en un 5.16% y el estándar en 4.32 puntos porcentuales. La caída se debió a la revelación de información sobre la creciente inflación que afectó el optimismo a los inversionistas. Por su parte, el crudo brense cotizó en 93 dólares con 53 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 87 dólares con 64 centavos.